En Pamplona hay 165 contagios de COVID-19, es por eso que las campañas de prevención no paran. Esa vez el escuadrón móvil salió a explicar específicamente en qué consiste el aislamiento social. El escuadrón de la salud de nuevo salió a la calle. En esta oportunidad usaron aros para poder explicar la importancia del distanciamiento social. Hicimos un ejercicio práctico con aros que nos permite mantener dos metros de distancia entre cada persona. Quisimos llevarles este mensaje acompañado de algunas indicaciones del uso de tapabocas, del lavado de manos y asimismo del proceso de desinfección al llegar a casa para que todos los apliquemos en casa. Es importante recordarle a la comunidad pamplonesa que en el momento que estamos haciendo alguna compra o estamos haciendo alguna fila, podemos estar al lado de alguna persona sintomática. Quiere decir que no sabe si tiene el virus, pero sin embargo puedo estarlo llevando y afectando a una de esas personas que tanto quiero, que puede ser un adulto mayor o un niño. Los ciudadanos aceptaron la estrategia de conservar la distancia para poder evitar la transmisión del virus. Yo estoy muy a favor de que se mantenga el distanciamiento social para que la gente evite el contagio y puede que haya gente que no presente síntomas o no se afecte por el virus, pero hay gente que incluso puede llegar a morir. Entonces es importante preservar la vida. Los profesionales de la salud estuvieron en las zonas más concurridas del municipio de Pamplona.